Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, estamos listos para conversar con el Mayor General Carlos Osorio, Vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Ministro del Despacho de la Presidencia. Bienvenido a Venevisión. Muchas gracias, Eduardo. ¿Cómo van las gestiones, las conversaciones con los distintos sectores productivos del país en conexión con el Estado Mayor que usted integra por orden del Presidente Maduro para gestionar todo lo necesario en procura de que haya más oferta de productos demandados? Sí, mira, muy buenas tardes a todos, ¿no? Nosotros, desde el año pasado, nuestro comandante presidente, mi comandante Nicolás Maduro, estamos realizando todo un trabajo desde el último trimestre del año 2014, revisando todos los niveles de producción, las plantas procesadoras, los niveles de todas esas plantas procesadoras, las materias primas que ingresan al país, lo que se produce en el territorio nacional, precisamente para evaluar, haciendo esas evaluaciones de todo ese aparato productivo que tenemos nosotros en todos los sectores que afectan al libre desenvolvimiento y desarrollo del pueblo venezolano. De allí el Presidente de la República, a finales de año, en el mes de noviembre, diciembre, ha tomado la decisión de, con varias estructuras del Estado, conformar el Estado Mayor para la economía productiva. ¿Qué busca ese Estado Mayor para la economía productiva? Hacer una evaluación con cada uno de los sectores que participan de esa economía productiva, privados y públicos, para tomar todas las medidas que tengamos que tomar y asegurar realmente elevar nuestros niveles de producción en todas las áreas. Comenzamos esa instalación de ese Estado Mayor, inició el día domingo 3, el sábado 3, lo instaló nuestro Comandante Presidente en el Palacio Miraflor, en el Salón Sol del Perú. El día 4 tuvimos la reunión con todos los gobernadores y todo el Consejo de Ministros que el Presidente daba inicio a la gira internacional para todo el tema del precio del petróleo. Y de ahí arrancamos nosotros, el día lunes, con una serie de reuniones. Nos hemos reunido con ensambladores de vehículos, nos hemos reunido con autopartes, nos hemos reunido con el sector de higiene y uso personal, con productores de carne, con centros de beneficio, con todos los sectores que tienen que ver con el higiene y mantenimiento de lo que es los hogares, productos de higiene y del hogar, con todos los sectores que tienen que ver con el tema de la producción del alambre de púas que es parte del sector ganadero, con productores ganaderos, con productores primarios. Una gran cantidad de reuniones que hemos ido realizando todos los días. Hemos pasado todo el día de reuniones en la mañana, en la tarde y en la noche y haciéndole a nuestro presidente una serie de medidas y acciones que hay que tomar de manera inmediata para ir corrigiendo una serie de alteraciones marcadas que tenemos en todo el aparato productivo que han llevado a unos niveles altísimos de especulación. ¿Qué se destaca en esas medidas? ¿Que se van perfilando producto de esas reuniones? Bueno, una de las medidas que se destacan, digamos, con mayor evidencia es toda la irregularidad y ese metabolismo perverso en que ha ido cayendo la economía venezolana donde cualquier persona por la venta de un producto que es de fabricación netamente venezolana con la materia prima venezolana, con las partes venezolanas quiere meterlo en un metabolismo de especulación y de inflación enorme. Nosotros veíamos el caso particularmente lo que es el alambre de púas. El alambre de púas se fabrica todo en tres empresas nacionales con materia prima que proporciona acidor a precios de bolívares. Va a la gran planta procesadora en la que transforma el alambre de púas y digo alambre de púas porque es uno de los elementos que influye en lo que es la cría del ganado en pie que va también al final del camino a un producto que es para el consumo de la alimentación del venezolano. Veíamos el tema particularmente del alambre de púas. Toda la materia prima la proporciona acidor a una empresa que transforma ese producto que le da acidor en alambre de púas. Ese alambre de púas sale entre 1.600 y 2.000 bolívares y lo vemos luego en una ferretería donde va el productor primario en 10.000 y 12.000 bolívares. Sin ningún tipo de explicación. Hay una serie de medidas que tenemos que tomar para corregir todas esas desviaciones que tenemos en todo el aparato productivo. Yo comentaba hace rato con varias personas, productos que el Estado trae con una divisa protegida porque se han convertido en productos de primera necesidad para el venezolano y después vemos que lo transforman cuando sale a las diferentes redes de comercialización. Vemos como se transforma en un producto que sale de los parámetros de precio normal. Un metabolismo económico que ha llevado a nuestro pueblo precisamente a todo este tipo de situaciones, de colas, de una gran cantidad de productos, por algunos productos, aunado al metabolismo que dio inicio el 1 de enero, donde vimos toda una campaña que se desarrolló a través de todas las redes sociales, algunos que se dedicaron desde el 1 de enero a decir que en las calles de Venezuela el 1 de enero estaban vacías, que no había nadie en la calle porque Venezuela estaba sumergida en desesperanza, en tranquilidad, en desabastecimiento. El 1 de enero, cuando sabemos nosotros que el 1 de enero todo el mundo está amaneciendo de haber recibido o de haber concluido el año anterior y la gente se queda en su casa, una gran cantidad se van para las playas, para las montañas, para los ríos, porque no vieron un vehículo rodando por el centro de Caracas y eso es una matriz que se fue desarrollando, que nos ha ido llevando a este tipo de situaciones y que nosotros la estamos impulsando con ese estado mayor económico productivo que nuestro presidente ordenó desde el año pasado desarrollar y que es un trabajo que se está haciendo en equipo con todo el sector privado. El presidente lo ha dicho en muchas oportunidades. Llamamos a todo el sector privado que quiera venir a trabajar con el Estado. Nosotros tenemos que hacer alguna actividad, tenemos que derogar algo para que la producción salga adelante, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para levantar el aparato productivo. Eso sí, la condición sine qua non es que en la primera vertiente, en la primera columna vertebral como responsabilidad que tiene nuestro gobierno bolivariano y revolucionario, heredero de la gloria de mi comandante Chávez y el liderizado ahorita por nuestro comandante presidente, mi comandante Nicolás Maduro, es proteger al pueblo venezolano. De ese camino a nosotros no nos va a acercar nadie. Llamamos a todos los sectores privados que quieran trabajar con el Estado, que quieran trabajar con el gobierno, que quieran impulsar el desarrollo económico productivo nacional a trabajar con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Eso sí, protegiendo a nuestro pueblo, que es la primera tarea que nosotros hemos ido desarrollando. Todo este metabolismo que han ido induciendo durante estos últimos dos años, 18 meses, que nos han metido en una guerra económica, que algunos dicen que la guerra económica no existe. Algunos impulsan que la guerra económica no existe. Nosotros lo demostramos todos los días, cada vez que vamos y hacemos impresiones y encontramos esa gran cantidad de productos que forman parte de la cesta básica. Vimos el caso de la distribuidora de esta Herrera. Esa distribuidora es una gran distribuidora de una gran comercializadora y productora de productos para higiene del hogar, que ha recibido todas las divisas durante el año 2011, 2012, 2013 y 2014 para producir todos aquellos insumos que van para el venezolano, para uso del venezolano. ¿Cuál es el destino de esa distribuidora ahora? Esa distribuidora, no, nosotros hemos tomado, porque esa es una distribuidora que recibe de una gran procesadora. Esas grandes procesadoras que procesan, que transforman el detergente, que hacen el detergente, el jabón, la máquina de afeitar, las toallitas, los pañales, recibe la materia prima, alguna se procesa aquí, otra se transforma, se trae directamente ya el producto terminado para que ellos lo distribuyan por todas las redes que tienen que distribuirlos y entonces llega una distribuidora de manera irresponsable, lo esconden dentro de un galpón para causar la intranquilidad al pueblo. Ahí lo pudimos ver, se presentaron en estos días, el señor vicepresidente hacía, demostraba toda la cantidad de productos que estaban ahí almacenados y acaparados, que verdad, a uno como ser humano lo que lo lleva es a la indignación, porque nosotros la semana pasada, precisamente, dos, tres días antes, dos, tres días antes de que encontráramos esos galpones llenos de esos productos, nos habíamos reunido con todos esos sectores y les habíamos manifestado qué problema tienen ustedes en la distribución, porque sabemos que entramos en el año, todos los inicios de año, normalmente las empresas entran como en un periodo de descanso, lo que llaman vacaciones colectivas, comienzan a trabajar el 10, el 14, el 15 de enero, entra todo el mundo en esa, digamos, resaca que llaman de las navidades y del año nuevo. A esa empresa, estando presente uno de sus representantes ahí, continuó todo escondido porque lo que buscaba era eso, llevar al pueblo intranquilidad, es como nosotros comentamos muchas veces, los que se frotan las manos porque hay colas, se frotan las manos porque hay colas y empiezan a querer satanizar que el gobierno es culpable de las colas. Fíjese lo siguiente, para la gente que está esperando un mensaje de confianza en la evidencia de la existencia de estas colas, ¿cuál es su mensaje? Mira, nosotros le hemos dicho durante todos estos días, y es la mejor demostración que nosotros podemos dar, nosotros contamos para lo que es los alimentos, particularmente el tema de los alimentos, que es en los grandes centros de distribución de alimentos, donde se han presentado todas las colas que hemos visto nosotros en estos últimos días, nosotros le damos el mensaje al pueblo de tranquilidad. Nuestro gobierno bolivariano y revolucionario cuenta ahorita con toda la materia prima para procesar todos los alimentos que forman parte de la cesta básica en un tiempo no menor a dos meses y medio, sin contar todo aquello que está en su proceso logístico, ya sea porque es un producto importado o que sea un producto de producción nacional. Estamos realizando a comienzos de año precisamente este estado de mayor económico productivo para revisar todos los temas y sacar toda esa agroindustria o todo ese aparato productivo que está paralizado o que está trabajando a un 40, un 60% de sus capacidades normales para avanzar en que todo ese tema vaya impulsándose y que nosotros le demos la tranquilidad al pueblo venezolano de que tenemos asegurado toda la distribución de todos los productos con toda la normalidad. Existen algunos casos puntuales donde hay alguna falla ya sea en un producto de higiene del hogar o en un producto que es de alta rotación, donde una demanda, una sobredemanda, por supuesto lleva a que el producto que debe durar un periodo relativo de un mes o una semana en su distribución ha rotado en un día, en dos días. Nosotros veíamos ahorita, durante el día viernes, sábado y domingo de la semana pasada, en esos tres días asistieron a las redes de comercialización privada y pública más de 18 millones y medio de personas a comprar. 18 millones y medio de personas asistieron a esos establecimientos a comprar en las redes privadas y públicas. Nosotros sacamos la relación de cuántos hogares hay en Venezuela. En Venezuela hay un promedio de 8 millones y medio de hogares. Nosotros contamos por esa cantidad que asistieron a esos establecimientos a comprar dos y tres familias por hogar. Y asistieron a comprar, ¿por qué? Por esa intranquilidad. Pero nosotros damos la seguridad porque tenemos los números. Particularmente nosotros podemos sumar el consumo de leche pulverizada en el territorio nacional. Oxila en 18 mil toneladas de leche. Tenemos en los almacenes, en los depósitos y lo que se está empaquetando, más de 32 mil toneladas. O sea, tenemos un mes y medio, más los 15 días que ya han rodado, un mes y medio, dos meses del producto y viene todo el ciclo porque particularmente la leche pulverizada, gran parte de ellas importada, viene una gran cantidad en agua y otras están empaquetándose en los puertos de orígenes que van a venir todas sin ningún tipo de alteración. El presidente de la república lo ha dicho. Hay una guerra incesante con el tema del precio del barril de petróleo. Nadie puede ocultar eso, ni nosotros lo vamos a ocultar. Pero puede estar seguro el pueblo venezolano que en Venezuela no hará falta una divisa, no hará falta un bolívar para mantener la estabilidad en la distribución de todos los productos que forman parte de la cesta básica del venezolano, tanto en el tema alimentario como en los productos que son para uso de higiene personal. Osorio, ¿cómo ha sido la comunicación con el sector privado en aras de concertar estrategias ante esta situación? Va así dominando. Hay algunos sectores que se han mostrado, y nosotros lo agradecemos de verdad, hay algunos sectores que se han mostrado bastante atendidos a solucionar el tema productivo. Probablemente han existido alguna falla en alguna comunicación de un permiso, de una materia prima que se requiere, de alguna parte o repuesto que se requería en un momento y no había llegado a tiempo. Y es precisamente el trabajo que nosotros estamos haciendo. Sentándonos con todos los sectores, vamos a revisar la estructura, qué producto viene importado, cuál es el producto que tiene producción nacional. Nos hemos encontrado particularmente con el sector automotriz, en esas reuniones que realizábamos, que hay una gran cantidad de partes para la elaboración de un vehículo, que en Venezuela se realizan, que en Venezuela existe toda la infraestructura, particularmente allá en el sur de nuestra república, en el estado de Bolívar, existe un parque, una infraestructura para la metalmecánica, que en años anteriores, los chasis de los vehículos y otras partes más de los vehículos, se fabricaban en el estado de Bolívar. Llegó un momento que eso se apartó a un lado y el tema fue importar, importar, importar. ¿Cuál es la clave? Ellos mismos manifestaron, hay tales partes que sí hay que dejarlas de importar y las podemos producir en Venezuela. Y ese es el trabajo que tenemos que buscar todos. Nosotros hacíamos el comentario y es el comentario que decimos en todas partes. Eduardo, el venezolano, que se sienta venezolano, que nació en Venezuela, tiene que luchar por esta patria venezolana. Y nosotros estamos abriendo todas las puertas, el presidente de la república lo ha dicho incesantemente. Abrimos todas las puertas que tengamos que abrir para convertir a Venezuela en un país productivo. Tenemos todas las características y todas las condiciones para que Venezuela sea un país productivo. La única falla que hemos tenido es que hay un sector que forma parte de ese aparato productivo que se ha querido dar a la tarea de utilizar ese aparato productivo para de una u otra manera influir en el sistema político que desarrollamos. y es lo que nosotros no podemos aceptar realmente y es lo que decimos en todos los caminos y en todos los lugares donde hablamos. Tenemos falla, vamos a corregirla. Y llamamos a todos los que sepan que hay una falla que nos sentemos en una mesa a corregirla. Pero no bajo la presión de querer cambiar esa ideología y ese concepto que nosotros y mi comandante Chávez desarrolló durante todos estos años para hacer de Venezuela un país que sea de igual distribución para todo venezolano. A nosotros nadie nos va a cambiar ni nos va a pretender cambiar por una medida de presión de ese sistema. Nosotros vemos el caso de la carne. El caso de la carne es una presión que está siendo el gran beneficiador de la carne. Los grandes dueños de todos los mataderos a nivel nacional que han ido deformando toda la estructura para el tema de la carne para ejercer una presión de que la carne hay que llevarla a un precio casi inaccesible al pueblo venezolano. Nosotros ya lo hemos dicho de manera conciliatoria. Regularicemos el proceso de beneficio, de depostado y de distribución de carne. Porque nosotros sabemos cuáles son los números. Sabemos cuáles son los números que se tienen que manejar ahí. De un mes para acá la carne la han querido duplicar y triplicar el precio. No sé, en ese mundo de que alguien piensa que el ganado hay que dolarizarlo. ¿Y cómo se controla eso? Bueno, controlando toda la cadena. Nosotros hemos asumido la responsabilidad de asumir el control de todo lo que necesita un ganado en pie desde el momento que nace hasta el momento que va al centro de beneficio. ¿Qué tenemos que corregir? Nosotros veíamos casos como es ahorita en esas reuniones. Traemos nosotros todos los agroquímicos y fertilizantes que se requieren ya sea para la producción primaria o todo lo que se requiere para la salud del ganado. Lo trae el Estado con un dólar de 6.30 y después que el ganadero cría el ganado quiere llevar la carne de ganado al precio del dólar paralelo. Nosotros nos preguntamos ¿el ganado tuvo alguna afectación con la divisa con la variación de la divisa? No tuvo ninguna afectación. Pero es el tema de aquellos que sueñan se acuestan todos los días pensando en la divisa y se levantan todos los días pensando en la divisa y entonces quieren llevar toda la afectación de la variación cambiaria que pueda tener la divisa la quieren llevar a los productos de consumo del venezolano. Hasta el agua que no tiene nada que ver con una divisa porque el agua sale de un manantial y va a una planta que la lleva al envase que no tiene ninguna variación la queremos dolarizar. Así vamos nosotros hacíamos la comparación con el tema automotriz hacíamos el cálculo de cuánto cuesta un vehículo cuando se trae importado o cuánto cuestan las partes y las sumamos hasta que el vehículo se diseña y se ensambla y cuál es el precio que cuesta ese vehículo o que alguien lo quiere llevar al mercado para el acceso al pueblo para que la gente lo compre. Esas cosas con este estado mayor económico productivo es una de las tareas fundamentales que mi comandante presidente ha orientado que tenemos que nosotros corregir y de ese estado mayor formamos gran parte del equipo bolivariano y revolucionario de manera directa y todo el equipo de ministros formamos parte del equipo hay unos que vamos de manera directa y otros que van también trabajando de manera aleatoria Mayor General gracias por esta visita Carlos Osorio vicepresidente de seguridad y soberanía alimentaria también ministro del despacho de la presidencia hasta pronto éxito muchas gracias Eduardo y seguimos trabajando por nuestra patria venezolana la patria que nos dejó nuestro comandante presidente una patria libre una patria soberana hasta pronto gracias quedamos con Federica feliz fin de semana para todos